Pareja somos hace dos años, pero nos conocemos hace catorce años. La vi como una amiga, yo creo que ella tampoco nunca me vio como una amiga. Y pues nada, molestábamos en el colegio y con el tiempo pues yo la busqué en su casa y dije que sí, teníamos una relación y ella me dijo que sí. Todo se fue dando. Todo se fue dando. Dimos que yo era muy grosera, di la verdad. Sí, era muy grosera. Era muy grosera conmigo, éramos lo que ya te decía, éramos amigas, pero peleábamos mucho, nos helábamos, nos dábamos pequitos. Y yo la molestaba demasiado, yo hacía reír mucho a mis compañeros y cuando estaba ella yo no podía hacerla reír. O sea, no podía, me intimidaba, ella me intimidaba un montón. Y ella me decía, ay, tú cambias cuando estamos en el salón con todo, pero era porque yo no la podía hacer reír, porque me intimidaba, porque ella me daba pena. Y siempre me había gustado porque yo he sido como más lanzada. Yo una vez me quedé en la casa de ella porque había una pijamada y nos acostamos como a las nueve y nos empezamos a besar desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Solo besándonos. Yo tenía 15 años, sí, teníamos las dos 15 años. Y pues nunca pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, nada de nada. ¿Cómo solo besaste? Sí, y ya yo después me separé de ella porque yo entré como a un mundo de fiestas, como de amigos y todo ello, y pues ella estaba embarazada. Entonces ella entró como al mundo de maternidad y yo estoy en otro mundo y nos separamos. No, pues ya ahí quedó todo. La verdad, no nos volví a comunicar, ya cuando ella cogió pues la fama de Pacolomia yo traté de buscarla. Y ya fue cuando ella fue a buscarme hace dos años. No, pues yo la busqué por Facebook y yo le mandé la solicitud y yo dije ve porque no me la aceptaba si yo ya tengo seguidores y de todo. Y es que realmente ella había perdido el Facebook, entonces yo la intenté buscar, la intenté buscar hasta que la busqué. Me dijeron dónde vivía y un día fui en mi carro y le golpeé, ¿verdad? Sí, amor. Y ahí empezó todo. Sí, tenía una relación. Ella tenía una relación y yo también tenía una relación. La verdad, las dos estábamos en una relación, solo que en mi relación no había nada, ya no quería estar absolutamente nada. Y dije voy a intentarlo con ella, si funciona, pues me separo y me voy con ella. ¿Cómo es que tiene la relación? Sí. Y yo dije si me funciona, me separo y me voy con ella. Y pues así fue, funcionó y ya. Y ella lo mismo, entonces su relación estaba baila y ya. Y de lo mío no era casi nada serio, amor, por eso. Joan, se llama Joan. No, el día que yo le conté que yo tenía una relación con Daneide, él me dijo que se alegraba por mí. Y que él ya sabía, por los niños del colegio, porque saben que yo se le apacó la mente, ya sabía. Y pues es un niño muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. Pues normal, como un niño normal. Yo hace dos años quería ser mamá, pero pues no se había dado la oportunidad. Y yo apenas me junté con Carol, le dije que tuviéramos un hijo. Y principalmente ella era la que no quería embarazar, solo que yo me doy la oportunidad de ser mamá. Pero yo ahorita los hijos que tengamos acá para arriba le toca a ella. Creo que ella es más fuerte, en cambio yo no. Me ha dado miedo, me ha dado y todo. Quedé curadita. Sí. Sí. Queremos dos bebés más. O sea, para tener cuatro. No, para, ah, sí, para tener cuatro. Y pues yo creo que este año empezamos ya a hacer, ahora sacar los óvulos míos para implantarlos. Pues bueno, la verdad, fui mamá hace diez años y se me han olvidado muchísimas cosas. A veces Dani me pregunta y yo, ¿cómo era? No me acuerdo, pero igual es como la paciencia. Le digo que tiene que estar tranquila, que sé que es muy difícil, pero tiene que dejarse llevar por la tranquilidad. Más que Carol tiene mucha experiencia, entonces me he sentido como muy apoyada en ella, porque yo, amor, esto es normal, sí, amor, esto es normal. O ella averigua, ella pregunta, porque yo soy una mujer que soy muy asustada. Entonces ella siempre como que está pendiente de mí, siempre me está cuidando. Entonces yo amo mucho a ella. Por eso no me siento arrepentida de nada de esto que hice, sino que me siento feliz, orgullosa y agradecida con Dios por esta edición tan bonita que tome. ¡Gracias!